Ahora no, no me pido como mi sol, se pide que no es el camino Ahora ya no sé si me sorprendo No me pido como mi sol, no me pido como mi sol A mi me pido como mi sol A mi me pido como mi sol Mira hasta que te lo vi, no me pido como mi sol A mi me pido como mi sol Ahora ya no sé si me sorprendo No me pido como mi sol No me pido como mi sol Ahora ya no sé si me sorprendo No me pido como mi sol A mi me pido como mi sol ¡Bravo! ¡Bravo!